La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, congeló las cuentas bancarias con las que opera la empresa Altos Hornos de México, SABDCB AMSA, en Monclova. Esta medida arbitraria de la UIF afecta a más de 20.000 trabajadores, a miles de proveedores, clientes y terceros que integran la extensa cadena industrial con los que la compañía tiene relaciones de negocios y ponen en riesgo la estabilidad económica de Coahuila y de otras zonas del país, informó la Siderúrgica en un comunicado de prensa. Considera que este es un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho, la UIF, cuyo propósito es la prevención y combate de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, obstaculiza la continuidad operativa de AMSA, dañando a sus accionistas ya miles y miles de personas y negocios que dependen de ella. AMSA está activando los mecanismos de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos, agregó. Una vez que se conozca la argumentación para esta arbitraria acción, que parece atribuir a AMSA actos indebidos respecto de los que niega toda responsabilidad, se habrá de aclarar ante la UIF, la SHCP y barra u otra dependencia cualquier hecho que haya dado origen a un acto de autoridad que es violatorio de las mínimas garantías legales, puntualizo.